¡Escopeta lo llamo yo! Ya cállate con lo de la escopeta. ¿Por qué dices eso una y otra vez? Porque me gusta gritar escopeta. ¡Escopeta! Muy bien, mani, ya basta. Este es un entrenamiento oficial de los plomeros. No se trata de... ¿Qué es eso? Alerta de defensa planetaria. Pusimos los satélites hace un mes. Una flota alienígena se acerca a la Tierra. Me retracto de lo que dije anteriormente. Esta no es una misión de entrenamiento. Esto va en serio.